Entre tanto, allá en el castillo, aquella odiosa reina, confiada en que ya no existía Blancanieves, se engalanaba y organizaba fiestas, mas sucedió que un día, dirigiéndose al viejo espejo, le preguntó como de costumbre. Espejo, mi viejo amigo, di la verdad si me quieres, soy yo la más bella de todas las mujeres. Reina y señora, ya no lo eres, pues todavía lo es Blancanieves. Cielos, vive aún ella. Hacia el monte irás y en la casita muy pequeñita de siete enanos que son hermanos, la encontrarás. Y aquella reina disfrazada de campesina, tomó un cesto de manzanas envenenadas y se fue hacia el monte. ¿Quién compra manzanas, buenas y baratas? ¿Y a qué precio las vende, buenas de Ana? A diez la docena, niña galana, ponte a la ventana y deja que vea tu linda cara. Ah, eres muy bella, sí. ¿Y cómo te llama? Yo, Blancanieves. Ay, porque eres graciosa, toma de estas manzanas la más hermosa. Es para ti. Blancanieves no pudo resistir la tentación y clavó sus finos dientes en aquella seductora manzana, cayendo en el acto al suelo inanimada. La reina, aquella horrible mujer, se puso a correr a más no poder y cuando a su castillo llegó muy satisfecha, a su viejo espejo le preguntó. Espejo, mi viejo amigo, di la verdad si te atreves. Y ahora, ¿quién es la más bella, la reina o Blancanieves? Reina y señora, tú eres ahora la más hermosa de las mujeres. Y allá en el bosque al caer la tarde, cuando los enanos regresaron a casa, descubrieron a Blancanieves tendida en el suelo. Los enanitos construyeron una caja de cristal y sollozando, llevaron a Blancanieves a la cima de una colina cercana. Curaron no abandonarla jamás. Oh, allí iban a cantar sus canciones tristes todos los pajaritos del bosque. El ruiseñor por las mañanas, al amanecer, las alondras y las palomas durante el día, y los jilgueros y los gorriones al atardecer. Y Blancanieves siempre mantenía su buen color, blanco, blanco como la nieve, suave y hermoso como una flor. Pues sucedió, amiguitos míos, que un príncipe joven y apuesto, yendo a cazar con varios pajes por aquellos parajes, acertó a pasar. Muy emocionado le dijo al enano que estaba velando en aquel lugar. Buen amigo, di, ¿quién era esta doncella tan dulce y tan bella encerrada aquí? Cuando el príncipe supo la historia de aquella hermosa princesa real, para guardarla en santa memoria, quiso llevársela a su capital. Entonces, con la caja a cuestas, formose un fúnebre cortejo, y así anduvieron muchas leguas, yendo lejos, siempre más lejos. Pero ocurrió que al atardecer, un zurdo criado que estaba cansado, no supo ver una piedra grande que le hizo caer. Oh, amiguitos, qué gran emoción. Aquello fue la salvación. Y es que Blancanieves no tragó el trozo de aquella manzana, que disfrazada de aldeana, la reina un día le ofreció. Solamente estaba dormida, y claro, con la sacudida, el pedazo de fruta de su boca cayó, y enseguida se despertó. ¿Dónde estoy yo? Aquí, conmigo, mi bella y dulce princesa. ¿Y tú quién eres? Un príncipe que por esposa te desea, si tú me quieres. Y el príncipe llevó a Blancanieves al castillo de su padre, y como era muy bella y de mucha bondad, se fijó el día de la boda, para celebrarla con gran suntuosidad. Ah, pero aquella horrible madrastra, al ser informada, se dirigió al viejo espejo y le preguntó. Espejo, mi viejo amigo, di la verdad si me quieres. Soy aún la más bella de todas las mujeres. Oh, mi pobre señora, ya no lo eres. Vuelve a serlo ahora, Blancanieves. ¡Vuelve a serlo ahora, Blancanieves! Y aquella reina malvada, atormentada por el sufrimiento que la ira le daba, de remordimiento se murió. Y allá lejos, mis queridos amigos, la boda de Blancanieves y aquel príncipe tuvo lugar con tantos festejos y regocijos que sería largo de contar. Y Blancanieves allá en los montes, un gran castillo se construyó junto a la casa de los siete danos que tanto amó. Y aquí termina la historia de aquella princesa que la buena hada llamada El Amor hizo que un día de primavera Blancanieves era como la nieve, suave y hermosa como una flor. Blancanieves 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 Blancanieves